Mi nombre es Valentín Miguel Fernández y mi empresa se llama Disetiva Diseño Tierra de Barros. Me dedico en, tengo dos funciones, una es el diseño, ya sea para una empresa, para autónomos, para el diseño de folletos, de trípticos, trípticos, y luego tengo otra rama que es la venta por internet de pegatinas y adhesivos para la automoción. Entonces, esa rama es la que vengo vendiendo a toda España y hago pegatinas que son réplicas de vehículos antiguos, referencias que ya no se encuentran en el mercado, pues yo tengo esas referencias, o incluso pegatinas actuales de otros modelos más actuales que se están vendiendo ahora mismo. Tengo una amplia gama, entonces combino esas dos ramas, la venta por internet a toda España y el diseño a lo que es la comarca de Tierra de Barros, en donde también toco el tema de la automoción o ya sea otro, otros, otros servicios. Otro, y con esas dos ramas es con lo que es la idea de Disetiva, que es Diseño Tierra de Barros, un estudio de diseño en el que se hace a medida cualquier diseño y cualquier, cualquier producto que el cliente desee. Y nada, simplemente dar las gracias por este espacio y podéis visitar mi página, que es www.disetiva.es. Gracias. 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 Gracias.